Música Música Llego a puerto y voy para Mayarín De alto cerro voy para Macarín Llego a puerto y voy para Mayarín Música Música Foto Juanita y chancha Que me va a servir a Macarín Vamos a cumplir el chile A chancha de la De alto cerro voy para Macarín Llego a puerto y voy para Mayarín De alto cerro voy para Macarín Llego a puerto y voy para Mayarín Música Música Llego a puerto y voy para Macarín De alto cerro voy para Macarín Llego a puerto y voy para Mayarín Llego a puerto y voy para Mayarín Música Música Llego a puerto y voy para Macarín Llego a puerto y voy para Macarín Llego a puerto y voy para Macarín Música Llego a puerto y voy para Macarín Llego a puerto y voy para Macarín Llego a puerto y voy para Macarín Música Llego a puerto y voy para Macarín Llego a puerto y voy para Macarín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!